Amigos de Diario Evolución, les doy la bienvenida a una edición más de Te Guste, Te Asusta O. Hoy les preguntaremos a los mexiquenses si consideran que el partido de la revolución institucional puede recuperar su posicionamiento en el país. Acompáñenme a ver qué respondieron. Pues tal vez sí, porque tiene mucha influencia con las personas y porque tiene, creo que muchas personas que no tienen como tal el conocimiento de quiénes son los corruptos, aún podrían volver a confiar, aparte de que también compran muchos votos. Pues puede que sí, ¿no? ¿Qué? Pues porque ya dependiendo del candidato que sea parte de ellos y dependiendo de sus propuestas y cómo sea él y también dependiendo de cómo termine este sexenio, ¿no? No lo dudo, obviamente por todo el movimiento que se dio, cuando en esta campaña que acabamos de obtener el cambio, la verdad yo lo dudo, ¿no? Se notó en las decisiones de la gente, ¿no? Pues yo digo que sí, pues es el que nos ha dejado vender. Según dicen que hay mucha corrupción por él y todo, ¿no? Pues igual toda la, ¿cómo se llama? Asesinatos y secuestros siguen y todo. No, la verdad yo creo que ya no. Pues la razón es de que ha cometido varios errores anteriormente y no ha aprendido a no robarle a su pueblo. Yo creo que es muy difícil. Por lo menos porque ha fallado mucho. Ah, no, pues yo creo que ya no. Pues porque ya toda la gente no lo quiere, entonces pues como que ya la gente está muy resentida. No, para mí no. Pues porque hubo mucha, como, pues así como delincuencia con ellos. Y bueno amigos, así concluimos una sección más, en donde como pudimos ver, varias personas consideran que el PRI puede gobernar en algún momento. Sin embargo, algunas otras piensan que no es importante debido a que le ha fallado al país en varias ocasiones. Mi nombre es Katia Flores y nos vemos en la siguiente edición.